Hay mucho de migas para estas fiestas. Y arrancamos con el conjuro. Le mandas tres supositorios para vampiro. Salario. Negra picantona. Un caldito. Y entra el pectoral de pollo. Cuando está listo desmenuzamos y le metemos. Jugo de medio limonáceo. Hidratas con un poco de caldo que te sobró. Y aceite de oliváceo. Ahora preparamos el mejunjosio. Manteculi y temperatura ambiente. Mayonáceo. Y extracto de vaca cremoso. Y le das a la cuchara para que se hagan amigos. Y entra la miga. Tipo, ¿y cómo la haces? No, pía, comprala hecha que es un quilón para hacerla. Y le mandas nalga de cerdo industrializada. Otra miga. Tipo, ¿esta sería miga de la anterior? No, pía. Mejunjosio y le mandas el pectoral desmenuzado. Arriba le mandas comida para conejo. Y un embrión de pollo picado. Y tapas con otra miga. Ahora vas a cortar a la mitad. A la mitad de la mitad. Y a la mitad de la mitad de la mitad. Y te comes un sanguchazo. Híbrido. Pará, Chiti, pará. Tipo, si lo quiero guardar, ¿cómo hago? Apilás en un plato. Vas a humedecer y escurrir bien un trapo. Y haces la santa sepultura con un coro de ángeles. Ahora en la heladera y te dura...